En el izene un du no vas a un higú Ten el olatá magású Apoyan un álbumá y mananalizú Ay nauna, oh no De sapatulúndu, lóle no pamboyinbagú Apoyan un álbumá y mananalizú En el izene un du no vas a un higú Ten el olatá magású Apoyan un álbumá y mananalizú Ay nauna, oh no En el izene un du no vas a un higú Ten el olatá magású Apoyan un álbumá y mananalizú Ay nauna, oh no Send a ra Me break down, no me need that girl Over, over me is style over girl And me a good same for you girl True indeed Can me borrow a heartbreak in my heart, no heartbreak yeah Get lost, get out, I don't really really need you Me really hate you, me don't wanna say you Me don't need you, me don't really love you Get lost, get out, I don't really need you En el izene un du no vas a un higú Ten el olatá magású Apoyan un álbumá y mananalizú Ay nauna, oh no En el izene un du no vas a un higú Ten el olatá magású Apoyan un álbumá y mananalizú Ay nauna, oh no Oye Oye Oye